¿Qué tal? Como siempre un gusto que nos acompañen en esto que es la entrevista aquí en Radio y Televisión Nicolaita. Le recuerdo que estamos a través de las diversas redes sociales para que nos acompañen y como siempre un gusto que nos visiten aquí precisamente personalidades que tienen algo que platicarnos acerca de lo que ocurre o acontece a la Universidad Michoacana. Y hoy no es la excepción, tenemos en el estudio la presencia de la doctora María Eugenia Romero Olvera, quien es la Coordinadora General de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz de nuestra máxima casa de estudios. Con ella vamos a tratar temas muy interesantes para que nos acompañen. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Fer, pues es un gusto enorme para mí estar aquí contigo y bueno platicarles a nuestra comunidad universitaria este suceso que es memorable para nuestra universidad. Doctora, que nos comente precisamente acerca de qué trata la coordinación para que la gente que nos está viendo entienda de qué se trabaja, cuál es la finalidad que tiene. Bueno, pues quiero platicarte Fer que esto es no solamente de mi persona sino realmente de un trabajo colaborativo que hemos hecho durante 10 años académicas y bueno también académicos colaboradores en nuestra Universidad Michoacana. Les platico que en el año 2010 la Secretaría de Educación Pública mandató a todas las instituciones de educación superior que tuvieran una unidad de género para realmente pues fomentar, sensibilizar, coordinar y apoyar y transversalizar la perspectiva de género. Ahora, bueno, después de una lucha de más de una década, pues es un día conmemorable porque el 19 de junio de este año el Consejo Universitario aprobó esa unidad de género. Estamos realmente muy muy contentos porque pues gracias a la sensibilización de nuestra rectora, de la doctora Yarabía Ávila González, pues con un trabajo que pues no solamente de estos 10 años sino también de este periodo que ella empezó a pues a ser rectora y a platicar con nosotras y demás. Entonces se fomentó, se presentó el proyecto de creación y bueno, pues aquí estamos muy contentas y bueno, tuvo a bien nombrarme pues la coordinadora de esta unidad de género. Doctora, sin lugar a dudas un proyecto muy interesante, pero nos gustaría que andáramos un poco en el tema. ¿Cuáles son los servicios que ofrece precisamente esta coordinación? Que nos hablar un poco para que la gente se entere y conozca de qué trata esta coordinación. Claro que sí, Fer. Mira, bueno, realmente déjame decirte cómo se llama esta coordinación. Se llama Coordinación General de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz. Quiere decir que tenemos tres vertientes fundamentales para trabajar y desarrollar dentro de este ámbito, pues este órgano de nueva creación. Y bueno, todo ello a través de lo que marca la Red Nacional de Igualdad de Género que se llama Reníes Caminos hacia la Igualdad, que marca con ocho ejes en los cuales nosotros vamos a formar ocho comisiones lideradas y coordinadas por la Red de Enlaces Académicos de Género. Es decir, unas 15 académicas de las cuales tenemos ya pues esta década trabajando y cada una, bueno, va a tratar estos ejes que son muy interesantes. Te voy a platicar rapidísimo de qué trata cada uno de ellos. Por ejemplo, el primero habla sobre presupuesto y legislación. Bueno, pues es transversalizar en la legislación universitaria toda la perspectiva de género y contar con presupuestos específicos para acciones de género. Después también la conciliación de la vida profesional y familiar. Cómo le vamos a hacer, qué acciones afirmativas vamos a hacer para que las académicas, los académicos que tenemos un trabajo de cuidado o a lo mejor las mujeres de maternaje, pues podrían desarrollar su trabajo profesional en una forma adecuada. También, bueno, hay estudios de género, estadística y diagnóstico que también es muy importante para tomar pues estas decisiones y estas políticas de inclusión y de igualdad o paridad dentro de la Universidad Michoacana. También, bueno, pues otras áreas como difusión, que es lo que estamos haciendo aquí con ustedes, también como en comunicación social, en la SIC, también difundir todas estas campañas porque son bien importantes para sensibilizar a toda nuestra comunidad universitaria. Y como ello, pues muchas otras acciones que poco a poco les iremos platicando para bajar la perspectiva de género, transversalizarla, institucionalizarla y lograr una paridad en nuestra universidad Michoacana. Doctora, un trabajo sin duda muy amplio que tienen ustedes ahí en la coordinación, pero lo que nos gustaría saber también es de los proyectos con los que cuentan o están generando ahora en este tiempo precisamente para la difusión y la implementación de algún tipo de campaña para este tipo de puntos que usted manejó, que estos ocho puntos que la enmarcan. Claro que sí, Fer. Bueno, te platico que pues somos un grupo de académicas que poco a poco hemos ido desarrollando algunos proyectos de investigación también. Ahorita contamos con dos proyectos a nivel interno y a nivel externo porque, y bueno, son muy importantes porque realmente abarcan muchos de los aspectos que te acabo de mencionar. El primero se llama Ciencia, Justicia y Paridad, Reflexiones desde la Universidad Michoacana. En este participamos 10 académicas de muchas dependencias de nuestra querida universidad y con él hemos hecho un diagnóstico de cómo están las mujeres académicas nicolaitas en relación a las certificaciones, en relación a los contratos de trabajo, sus tiempos laborales, etcétera. Y este diagnóstico nos va a servir para tomar muchas otras estrategias y proponerle, por ejemplo, a los programas de las becas, a los programas de la SIC. ¿Por qué no? A les ni también algunos beneficios o acciones que favorezcan que las académicas nicolaitas se puedan pues certificar y alcanzar todas estas acreditaciones. Tenemos otro proyecto que se llama Desarticulando la violencia juvenil y de género en las instituciones de educación superior en México. Este otro proyecto en el cual participamos también un grupo de académicas nicolaitas lo estamos llevando con 10 universidades públicas y privadas de nuestra República Mexicana y en él es un proyecto muy muy interesante porque estamos viendo cómo está realmente estas violencias de género en nuestros jóvenes, en nuestras chicas. Entonces estamos haciendo a partir de este proyecto una campaña que es también de la que te quiero platicar y bueno el eslogan de esta campaña se llama Desarticulando violencias, tejiendo conciencias y la empezamos ahora en mes de junio, la empezamos a difundir, vamos a hacer carteles, videos, podcast, pequeños videos con nuestros alumnos, etcétera y bueno con ello pues vamos a sensibilizar a nuestra población nicolaita. Doctora, pues algo que desea agregar sobre estos proyectos o trabajos que se están realizando, algo que la comunidad universitaria deba de saber que es importante acercarse a la coordinación. Muchas gracias Fernando, claro que sí. Te quiero platicar que realmente pues este es un logro que hemos tenido que la coordinación está a las órdenes de toda nuestra comunidad universitaria, al estudiantado, al personal administrativo, al personal docente y con ello bueno vamos a lograr bajar a cada una de las dependencias no solamente académicas sino también administrativas, las acciones afirmativas simplemente no para pelearnos con los hombres sino para tener una convivencia sana, tener una convivencia inclusiva, no discriminatoria y fomentar los derechos humanos en toda nuestra comunidad. Yo te agradezco muchísimo esta plática, esta entrevista porque realmente pues hay que dar a conocer la coordinación, te agradezco, no, espero que no sea la primera vez. Seguramente que no. Que sean muchísimas aquí con nosotros y bueno pues empezar a difundir y bajar todas estas acciones para que nuestra comunidad universitaria las conozca. Doctora, pues muchísimas gracias por habernos acompañado a informarnos acerca de esta coordinación que es muy importante y saber los servicios que presta y bueno acudir a ella en cualquier momento por cualquier duda pues ahí están están ubicados aquí en ciudad universitaria cerca de la facultad de contabilidad y administración. Bueno ahorita estamos ahí en la facultad que son las oficinas que teníamos pero creo que nos vamos a mover y también qué bueno que lo mencionas vamos a difundir en redes nuestros teléfonos el lugar donde nos ubicamos y los teléfonos de denuncias porque eso es una de los aspectos bien importantes que vamos a manejar que realmente se animen a hacer denuncias cuando haya algún tipo de violencia y bueno la idea es que nosotros sigamos y sancionemos a ese tipo de pues de agresiones entonces hay que vivir en un espacio libre de violencia. Claro, pues muchísimas gracias ahí tienen los datos esperemos que tomen muy en cuenta la coordinación para que asistan y también participen en estos servicios. Muchas gracias doctora. A ti Fernan, encantada de estar aquí. Muchas gracias. Bueno pues los dejo, vamos a tener más entrevistas interesantes aquí en Radio Televisión Nicolaita. Hasta pronto. No, 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 no.